Bueno, pues vamos a continuar con nuestros tutoriales En esta ocasión vamos a hacer Stitch En mi tutorial anterior hice esta muñequita Es la novia de Stitch, Ángela Pues vamos a continuar con Stitch Vamos a tomar nuestra bolita de unicel del número 1 Y igualmente vamos a ocupar nuestro huevito Número 458 Sale, vamos a nuestra bolita de unicel del número 1 La vamos a aplastar De esta manera, apoyándonos de nuestra mesa Miren, aquí agarra forma ahuevadita Miren, una vez que la tengamos de esta manera Vamos a hacer unas marcas Para hacerle lo que es su boca Miren De esta manera, no se alcanza a ver Déjenme ver con qué lo puedo marcar Ya vi Aquí con nuestro plumón Vamos a hacer esto Como una sonrisa Miren De esta manera La cual vamos a quitar con nuestro cúter Vamos a quitar con nuestro cúter Lo tomamos Y vamos a comenzar a quitar De esta manera Sale, lo quito Termino de quitar y los veo Para que no se largue el video Miren Aquí nos va a quedar de esta manera Yo voy a tomar mi limpiapipa En tono, mi perdón Mi fomio en tono rosa Y voy a ponerlo de esta manera En ambas caras Tomo mi silicón Y pongo a todo alrededor Y hago esto Sostengo Hasta que seque Sale Miren Aquí ya lo pegué en la parte de abajo Y con mis tijeras Voy a darle forma De esta manera Miren Y Voy a ponerle También en la parte de arriba Voy a poner silicón Y voy a poner Mi fomi Con ayuda de mi bolígrafo De la tapa de mi bolígrafo Estoy ayudando a meter Lo que es mi fomi Para que quede bien adentro Miren De esta manera Igualmente Con mis tijeras Ay perdón 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 Se me movió la cámara Igualmente con mis tijeras Voy a quitar El exceso de fomi Miren De esta manera Nos va a quedar Lo que es La boquita Vamos a tomar Nuestro limpiapipa En tono azul turquesa Vamos a hacer Un caracolito Y voy a comenzar A pegar Igualmente De lado Como lo hicimos Con Nuestra Muñequita Anterior Vamos a ir pegando De esta manera Vamos a ir pegando De esta manera Vamos a ir pegando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Perdón Te asusté No, no No te preocupes Es que No puedo dormir ¿Pero por qué? ¿Me cogiste? Miren Aquí voy a cortar Voy a hacer Un caracolito Y vamos a acomodar De esta manera Para cubrir El espacio Que nos hace falta Miren Y aquí ya tenemos Lo que viene siendo La boca De nuestro Stitch Totalmente Cubierta Sale Vamos a tomar Nuestro huevito Del 458 Y lo vamos a aplastar De esta manera Para darle Forma O avalada Una vez que lo tengamos De esta manera Vamos a tomar Nuestro limpiapipa Azul Clarito Y vamos a dar Vuelto Como si estuviéramos Haciendo un zapatito Tomamos nuestro huevito Vamos a poner Silicón Sobre nuestro huevito Y vamos a pegar Un zapatito Que hicimos O la forma De zapatito Que hicimos Vamos a forrar Todo lo que viene siendo Nuestro huevito Con este limpiapipa Hasta que Se termine Sale Termino Termino De forrar Y los veo Miren Aquí yo ya Terminé De forrar Lo que viene siendo El centro De mi huevito Vamos a continuar Forrando Con limpipipa Con limpipipa Azul Turquesa Hasta terminar De forrar Completamente Lo que viene siendo Nuestro huevito Termino De forrar Y los veo No quiero que el video Se haga muy largo Para que no tarde mucho En subirse a plataforma Porque No se Mi internet Está fallando O está muy lento No se Que este pasando Que un video De 20 minutos Tarda hasta 5 horas En subirlo Entonces pues la verdad Si es muy Muy pesado Y luego a veces Me dice error de carga Entonces no No se Que este pasando Verdad Pero miren Aquí ya terminé Mi limpipipa Y así vamos a continuar Hasta terminar De forrar Lo que nos hace falta De nuestro huevito Miren aquí Ya tenemos forrado Lo que es Nuestro cuerpo De nuestro stitch Vamos a poner De esta manera Pero ahorita Seguimos Vamos a tomar Nuestro Limpipipa En tono turquesa Y nuestro Limpipipa Azul Vamos a tomar Nuestro lápiz Y vamos a dar Tres vueltas Una Dos Tres Levanto Y corto Tomo mi Limpipipa Azul Bajito Una Dos Tres Levanto Y corto Acomodo Saco Uno Apachurro Saco El otro Apachurro Y Voy a meter De esta manera Un Cuellito En el otro Miren Así Que por enfrente Quede azul Bajito Y por atrás Azul fuerte Tomo mi figura Voy a perforar Voy a perforar De esta manera Tomo cualquier color Para unir cabeza y cuerpo De esta manera Ahí está Pongo silicón enrededor Y voy a poner Y voy a poner Mi cuello Procurando que quede Azul bajito Y azul bajito Y atrás Azul fuerte Y azul fuerte Tomo lo que es Mi cabeza Voy a perforar De esta manera Pongo silicón Pongo silicón Adentro de mi cuello Y voy a poner Mi cabeza Encima De esta manera Miren En lo que seca Vamos a tomar Nuestro palito De madera Vamos a partir Por mitad Y vamos a enredar De esta manera Para hacer Las manitas De stitch Miren Bien Igual Voy a tomar Otro limpia pipa Y voy a dar Tres vueltas Una Dos Tres Levanto Y corto Igual Una Dos Tres Levanto Y corto Voy a tomar Mi limpia pipa Para hacer La mano Una Dos Giro Tres Y con el pedacito Que me quedo Giro del otro lado Doblo mis deditos Hacia conmigo Y con mi encendedor Perdón Tomo mis pinzas Apachurro Y con el encendedor Quemo puntas Para hacer Simular La garra De stitch Miren De esta manera Saco Una mano O una Manguita Y voy a meter De esta manera Miren Así como hicimos Esta Vamos a hacer La otra Y Los veo Sale Vamos a hacer Su pie Vamos a tomar Un limpia pipas Azul Y vamos a dar Vuelta Uno Dos Tres Giramos Sobre Si Con nuestras pinzas Apachurramos De esta manera Y voy a poner Voy a quemar Y voy a hacer Esto Corto A un centímetro Y aquí Ya tengo Lo que son Mis dos patitas Sale Vamos a tomar Nuestra figura Vamos a perforar Por la parte De abajo Tomo mi pistola De silicón Pongo alrededor Voy a tomar Mi limpia pipa Aquí forré Mi pluma En tono amarillo Meto Y Jalo De esta manera Saco mi lapicera Para que mi figura Quede Quede Este No quede pegada A mi lapicera Vamos a tomar Nuestro limpia pipa Azul bajito Dedo y medio Voy a bajar Pongo silicón Viro Y Meto De esta manera Y jalo Miren Esta es Mi primera orejita Corto Hago lo mismo Centímetro y medio Bajo Pongo silicón En la puntita Hago esto Y Meto Miren De esta manera Mido Para que mis dos orejitas Constatar que mis dos orejitas Están iguales Y corto Miren Ahí está Voy a tomar Mi limpia pipa Azul turquesa Y Con este Voy a hacerlo De dos dedos Uno Pongo Pongo silicón Giro Pongo silicón En mi otra puntita Giro Y voy a meter En este pedacito De aquí Acomodo Para que mi orejita No entro bien Hago de esta manera Meto Jalo Miren De esta manera Me va a quedar La otra orejita Más grande Vuelvo a tomar Limpia pipa Azul Azul turquesa Dos centímetros Bajo Pongo Puntan Pongo silicón En mi puntita De mi oreja Giro Pongo silicón En la otra punta Giro Y voy a meter De esta manera Miren Y voy a cortar A un centímetro Nido Para ver que mis orejas Me hayan quedado iguales Y vuelvo a cortar De esta manera Voy a tomar Mi encendedor Aprieto mi orejita Azul Bajito Y voy a hacer esto De esta manera De la otra Igual quemo Miren De esta manera Igual para que mi figura No quede tan pesada Necesito quemar bien Y voy a pegar De esta forma Miren chicos Aquí en mi figura Estoy viendo Que me equivoqué Este La orejita de Stitch En el centro Tiene lila Entonces voy a hacer Las orejitas Pequeñas En tono lila Las hago Y los veo Miren Aquí ya la puse En tono moradito Yo me había equivocado Vamos a pegarla La hacemos Y la pegamos Miren La vamos a tener así Voy a abrir Mi orejita De esta manera Voy a poner Voy a poner Y voy a pegar Mi orejita Pequeña De esta manera Vamos a acomodar Lo que es nuestra orejita Con ayuda De mis pinzas La parte azul Voy a dar Hacia abajo Hacer como un conito Miren Así que quede Dobladita Y meto Mi orejita De esta manera Igual hago Lo mismo Con la otra Jalo Mi limpia Pipa azul Hacia arriba Que quede Como un conito Pequeño Así que le ven Las hojas A Stitch Las orejas A Stitch Mira Mira Ahí está Vamos ahora Si a poner Lo que son Nuestras manos Voy a perforar De esta manera Tomo mi pistola Pongo silicón Y Voy a poner Mis manos De esta manera Miren Tomo la otra Pongo una gota Grande de silicón Y voy a poner Mi otra mano De esta manera Sale Voy a poner Lo que viene Haciendo Mi pluma De esta manera Pongo su tapadera Y voy a poner Lo que son Mis piecitos De esta manera Pongo silicón Enrededor y bajo De esta manera Y voy a poner Pongo silicón En la parte De abajo Y voy a poner Una de mis patitas Sale Así como puse Esta Pongo la del otro lado Miren De esta manera Ya pusimos Lo que es Sus pies Vamos a Presionar Perdón A perforar Lo que viene siendo Aquí donde empezamos Nuestro circulito Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Voy a poner Silicón Y voy a poner Lo que viene siendo Una oreja De mi stitch Giro Perforo del otro lado Voy a poner Silicón Y voy a poner Lo que viene siendo La otra oreja De mi stitch Miren De esta manera Miren Aquí voy a poner Lo que va a ser Un limpia pipa En tono azul De esta manera Para tapar Esto Se me acabó El silicón Déjenme poner Voy a poner Una Raya De silicón Y voy a poner Esto De esta manera Voy a tomar Un limpia pipa De color Tono azul Más bajito Y voy a ponerlo De esta parte De esta manera Sale Miren Una vez que lo tengamos Así puesto Vamos a bajar Y vamos A cubrir De esta manera Sale Miren Pongo una gotita De silicón Una hilera de silicón Abajo Y voy a poner Esto Sostengo hasta que seque Pongo otra ratita De silicón Y hago esto Sale Miren Aquí nos va a quedar Ya de esta manera Vamos a tomar Un limpia pipa Azul rey Para hacer la nariz Voy a tomar Mi palito Y voy a dar Dos vueltas Una Dos Saco Corto Corto Y voy a hacer esto A girar Una vez que lo tengamos Así Voy a quemar Dale Dale tu investigación Y que lo suelte No puedo hacerlo Claro que sí ¿Por qué no le das Lo que pide? Mi investigación Es de interfaz cerebral Nos permitiría Con electrodos Puestos De forma estratégica Comunicarnos Entre nosotros Por pensamiento De esta manera Voy a hacer su naricita Voy a poner Silicón Y voy a poner Arriba De mi Rayita que pongo Miren De esta manera Aquí tenemos Ya lo que es Su nariz Vamos a tomar Limpiapipas azul Bajito Y vamos a hacer Un caracolito De esta manera Y vamos a hacer esto Voy a cortar Levanto Voy a poner Silicón Y voy a bajar De esta manera Hago lo mismo Con otros Corto De esta manera Voy a tomar Voy a tomar De este Mi encendedor Y voy a quemar De esta manera Voy a quemar La otra Miren Aquí lo tenemos Y los voy a pegar De esta manera Voy a poner Silicón En mi bolita De esta manera Miren Y voy a pegar De esto Sostengo Hasta que seque Voy a poner Silicón Voy a tomar Y voy a poner Mi otro ojo ¿Sale? Acomodo De esta manera Miren Miren Y ahí están Ya mis dos ojitos Vamos a tomar Una brocheta Y vamos a enredar Un limpia pipa En tono blanco Para hacer Lo que es Los dientes De stitch Saco Voy a jalar De esta manera Miren Y Voy a quemar Voy a quemar Ay ya no quiero entender De esta manera Y con mis quinzas Voy a comenzar a apretar Para simular Lo que son Los dientitos Miren De esta manera Miren Así Para ir formando Lo que son Sus dientes De stitch Miren Aquí ya los tengo Acomodaditos Mis dientes Voy a poner Silicón Y voy a poner Miren Aquí ya puse Lo que son Sus primeros dientecitos Vamos a hacer Los segundos Miren Aquí ya tengo Lo que es Mis dientitos ¿Por qué es lo que piensas Por qué tanto hilo Lental Voy a poner En la parte de abajo Y voy a poner Mis dientes De esta manera Miren Sostengo Sostengo Hasta que seque Sale Vamos a tomar Nuestro Limpiapipa Y vamos a dar Tres vueltitas Como si fueran Deditos De esta manera Unimos Voy a quemar Y voy a acomodar Dos hacia abajo Y una hacia arriba Voy a cortar Tomo mi aguja Tomo mi figura Y voy a perforar Perforo Entre mis ojitos Pongo una gota De silicón Y voy a poner Esto De esta manera Voy a tomar Mi Lápiz Para hacer Lo que va a hacer Su colita Tomo un Limpiapipa azul Una Dos Tres Vueltas Corto Y voy a girar De esta manera Pongo Silicón De esta manera Y voy a poner Su colita Miren Sostengo Hasta que seque Ya para terminar Vamos a tomar Lo que va a hacer Nuestro Limpiapipa En tono Azul Y vamos a hacer Como un Zigza Disparejo Del más grande Al más pequeño Vamos a hacer Cuatro Voy a cortar Y voy a A quemar Para hacerlo Un poquitín Más delgadito De esta manera Voy a pasar Mi encendedor Miren Ahí está Y voy a acomodar En lo que va a ser La espalda De mi stitch Junto Miren De esta manera Pongo Silicón Y voy a pegar El más grande En la parte De arriba De esta manera Miren Una vez que seque Le damos Forma Ok Vamos a tomar Nuestros Ojitos Movibles Bueno No tiene ojos En si es Pitch No tiene ojos Pero vamos a tomar Como lo hicimos En la monita Vamos a tomar Nuestros ojitos De 10 milímetros Vamos a cortar Y vamos a sacar La bolita negra Que traen Voy a poner Una gotita Muy pequeña De silicón Y voy a poner Mi ojito Miren De esta manera Pongo Otra gotita Muy pequeña De silicón Y voy a A poner Mi otro ojito De esta manera Presiono Miren Una vez que ya secó Le damos Forma Las movemos O las acomodamos Como Como nosotros Querramos Miren De esta manera Vamos a tomar Un pedacito De rojo Vamos a doblar Y vamos a cortar Voy a quemar Y con mi pinza Voy a acomodar Su lengüita Miren Ahí se alcanza A ver Sale Vamos a tomar Nuestra pintura Textil en negro Vamos a tomar Nuestra pintura Textil En tono negro Y vamos a poner En la parte De arriba De nestich Esto Miren De esta manera Pues por mi parte Es todo No se les olvide Compartir y dar Me gusta Y nos vemos Hasta un próximo Tutorial Miren Aquí tenemos A nuestros dos Monitos Los ñobos Entonces nos vemos Hasta un próximo Tutorial Ya las orejas Se las acomodan Como ustedes prefieran Yo aquí las voy a levantar De esta manera Sale Bye bye